¿Quieres tener una licencia de conducir pero estás indocumentado en los Estados Unidos? Aquí te explico cuáles son los 19 estados donde puedes obtener una licencia de conducir para manejar siendo indocumentado. Ahora bien, si tú eres inmigrante y quieres una de estas licencias de conducir de uno de estos 19 estados, recuerda que estas licencias son solo para las personas que viven en esos estados. Si tú no vives en uno de estos estados, por favor, no vayas y pidas una licencia de conducir ahí. ¿Por qué? Porque para hacerlo tendrás que mentir. Tendrás que decir que vives ahí y eso no es verdad. Y no quieres que luego te pongan cargos de fraude por haber hecho una mentira que no era necesaria. Si quieres tener una licencia de conducir, tienes que vivir en uno de esos estados y poder contestar siempre con la verdad. Si quieres más información, síguenos en Inmigrando con Katia.